¡Bien! Vamos a pasar por nuestra última parte de fuerza y esta es la espalda. Así que vamos a empezar con Superman y para eso voy a usar la de mis botellas de agua con colorante. También puedes usar un palo de escoba que tengas en tu casa y hacer balanceos buscando ver el techo cada vez que tus brazos van hacia arriba. Este ejercicio lo pueden hacer colocando sus pies abajo de un sillón. No lo voy a hacer colocando los pies abajo del podio, pero ustedes pueden recargar sus talones debajo del sillón. El ejercicio constará de subir todo tu torso hacia el techo con los brazos estirados y pegando los brazos al lado de las orejas. Bueno, ahora vamos por nuestra serie de parados de tus manos. Esto intentemos hacerlo diario para que recordemos la postura correcta de nuestro parado de manos. Entonces, vamos a empezar con pararnos de manos de forma invertida en la pared, por lo que vamos a pegar nuestro cuerpo a la pared más cerca. Y debo de cuidar que mis orejas estén al lado de mis brazos, mi vista en mis manos y los palones, tratando de que no toquen la pared. También podemos hacerlo parándonos de manos, buscando que los hombros nunca toquen la pared. Para las más avanzadas, una barra es la mejor opción. Para el siguiente ejercicio, que es para nuestra serie de parados de manos, pueden usar un cojín o peluches o su almohada. Para los niveles más pequeños, este es el ejercicio conocido como jirafita. Recuerda, es progresivo, así que poco a poco llegarás a la vertical. También puedes hacer jirafitas a que tus pies toquen la pared. Ten cuidado con que la cabeza no se pegue en la misma. La escuadra se hace sentada, empujando con tus brazos el piso, piernas estiradas y que nada toque el piso. Es como si flotaras. Bueno, ahora vamos a hacer un poco de flexibilidad y vamos a usar este pequeño colchón. Yo sé que ustedes este no lo tienen en casa, pero lo que van a hacer es que van a agarrar una toalla y la van a agarrar y la van a agarrar y la van a agarrar un poquito como estas. Debajo de las cordas, de las rodillas, la toalla. Estirarás las piernas intercaladamente cinco veces cada una. Y después ambas piernas juntas veinte veces. Si tienes una liga en casa, podrás hacer estiramientos con tus brazos de forma lateral, frontal y cuidando que nunca se doblen tus codos. El mismo ejercicio lo puedes repetir en una posición de desplante. Y por último camina de puntitas jugando a no tirar los vasos separados mínimo cinco centímetros de distancia.